El proyecto que presento al programa Iniciarte se titula Entre el hueco y la pared. Tengo carpetas llenas de imágenes que he ido recopilando a lo largo del tiempo y que voy ordenando por años y tipos. Estas imágenes vienen de diferentes sitios, vienen de capturas de pantalla, de viajes, de cualquier esquina que me pueda interesar. Cuando no tengo claro lo que voy a pintar, abro estas carpetas, me pongo a mirar imágenes y casi siempre me conecta con algo que me da pie para empezar un cuadro. Por lo general acabo volviendo a los mismos lugares. Algo que sabes que existe, porque además se repite, pero que no sabes en qué se va a convertir. Eso que no acaba de ser una idea clara, lo empiezo a proyectar en imágenes, buscando que me ayuden a encontrar eso que voy a empezar a pintar. Empiezo haciendo unos bocetos digitales, mezclando unas imágenes con otras. Voy pensando en el color, en las texturas, en los materiales, en si voy a utilizar una brocha o no, o si voy a meterle spray, o en qué composición, cómo voy a relacionar los diferentes alimentos que aparecen, en qué formato voy a hacerlo. Y cuando ya tengo una selección de imágenes y bocetos, lo pongo todo en una misma imagen de imágenes y veo qué relaciones hay. En ese momento ya empiezo a ver más claro, más directamente, qué es lo que me interesa. Todo lo construyo de una forma muy visual. A mí me importa mucho cómo está hecho el cuadro, cómo está pintado cada parte en concreto. Pienso mucho en cómo poner la pintura antes de hacerlo. Necesito ver el cuadro con claridad y pensar qué paso y qué orden voy a seguir. Intento añadir diferentes formas de hacer. Y procuro que mis cuadros no tengan mucha insistencia, que no se me hagan muy denso. Por eso evito un exceso de correcciones para que el cuadro no se me quede muy pesado. Pero que tampoco se me quede excesivamente frío o calculado. Doy espacio para que sucedan accidentes y dejo algunas zonas menos trabajadas que me parecen sugerentes. Donde se ve la huella de la brocha o el pincel que he utilizado. Esos accidentes y arrepentimientos creo que le vienen bien a mi pintura. Por otro lado, trato de que el cuadro funcione tanto de cerca como de lejos. Cuando voy pintando lo miro a través de la pantalla del móvil y voy sacando fotos. Y esa imagen me ayuda a no perderlo en el proceso de trabajo. A la vez cuando me pego al cuadro y estoy metida adentro pintando. Lo que ocurre a esa distancia con la pintura que voy poniendo, cada gesto, la energía y tal. Tengo que ver esa relación más estrecha también que funciona. Entre el hueco y la pared presenta la última parte de mi trabajo. Este proyecto sigue la misma línea de mi exposición anterior, Sode Story. Un proyecto que realicé en la sala ático en el Palacio de los Condes de Gavia. A través de una beca de la Diputación de Granada. Este proyecto lo forman nueve piezas. Las piezas de esta exposición son técnicas mixtas. Una mezcla entre acrílico, óleo spray, aerógrafo, pero fundamentalmente son óleos. Todas las piezas están colocadas una junto a otra, a una misma altura. Haciendo como una línea, de manera que pueda leerse de manera global. Como secuencia narrativa y a su vez cada pieza funciona de manera independiente. Con un punto de vista que va de fuera a dentro y de dentro a afuera, rodeando una casa. Todo esto a través de espacios que acaban estando habitados por personas y animales. Suelo abordarlo desde la perspectiva del paisaje. El jardín... Aunque en esta exposición he incluido interiores y otros espacios más abstractos, como más mentales. No muestro nada extraordinario, pero profundizo en el mundo ordinario y parto de ahí. Esto es lo que ves, pero más allá hay algo más. Un mundo oscuro que no te atreves a ver, o que no tienes acceso porque te quedas en la superficie de las cosas, o yo qué sé. Tampoco tengo la intención de que se entiendan las cosas que pinto. Me interesa más que funcione como un acceso. Aunque me cuesta mucho desvincularme de los figurativos, siento que mi pintura camina de algún modo hacia algo más abstracto. Más directo en términos de pintura. Menos retórico y más descarnado. Las narraciones desde la pintura como un proceso libre, que están completamente emancipadas de lo verbal, desde el inicio de su proceso de reconstrucción, puramente visuales. Las narraciones desde la pintura como un proceso de plato como un proceso de plato. Las narraciones desde la pintura como un proceso de plato como un proceso de plato. Gracias.